Ayer, organizaciones que luchan por los derechos de las personas, específicamente derechos de los migrantes residentes en la República Dominicana y en particular los migrantes haitianos, realizaron una rueda de prensa denunciando lo que para ellos es los actos discriminatorios que lleva el Estado Dominicano en las ya conocidas redadas o jornadas de deportación que ejecuta el Ministerio, la Dirección General de Migración. Ayer, estas organizaciones en compañía de entidades, instituciones de la República Dominicana, no solamente que son los organismos que tienen que ver con la lucha de los derechos de los migrantes haitianos en el país, hicieron un llamado al gobierno precisamente y en relación a lo que hemos visto en las últimas semanas, en que los agentes de la Dirección General de Migración retomaron la práctica que el gobierno había iniciado en noviembre del 2021, que era la detención y deportación de mujeres haitianas embarazadas desde los centros de salud, ingresando a los hospitales, a mujeres que llegan a los hospitales y ellas incluso en labor de parto, que es una cosa terrible que escuché precisamente en el día de ayer, en esa denuncia fueron detenidas por agentes de migración. No es, a uno le engrifa la piel precisamente, pero el año pasado recordamos el caso de una señora recién teniendo una cesárea, pues se la llevaron al vacacional de Jaina y eso tuvo repercusiones no solo nacionales, sino internacionales. Y es una de las cuestiones de llamados de atención que están haciendo las organizaciones, precisamente al Estado Dominicano, donde las pruebas sobran y abundan. Los videos, recordemos ver en un camión de la Dirección de Migración a un bebé colgando en él con su madre dentro del camión de la Dirección General de Migración. Entonces yo quiero compartir con ustedes parte de lo que ayer se habló en esa rueda de prensa que convocaron las organizaciones que piden al Estado Dominicano detener las prácticas discriminatorias, las prácticas xenófobas y arbitrarias que se llevan en contra de las personas negras, básicamente. Porque usted es negro y aparenta ser haitiano, pues usted está detenido por los agentes de la Dirección Nacional de Migración y en el caso de las embarazadas, mucho más. Vamos a compartir parte de lo que se habló en el día de ayer. Las situaciones de rapto, secuestro de mujeres embarazadas, de ser cómplices de esas acciones, porque el Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, en su rol de rectoría del sector, no puede permitir que funcionarios de migración entren con apoyo de la Policía Nacional y de los organismos de este tipo a raptar, a llevarse a las mujeres, en algunos casos incluso en labor de parto. Eso es totalmente inafectable. De estafa a los migrantes. Contraza el tráfico. ¿En qué? Por dinero. Por dinero y extorsión que esperan que cobren los fines de semana para entonces irlo a estafar. Y la tarifa que tenemos, prueba y evidencia de cómo le están cobrando, que tienen una política de gole moral. Básicamente ustedes escucharon la última parte donde habla el director o el coordinador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, hablando precisamente de que esto, los fines de semana esperan que los migrantes hayan cobrado para llevar a cabo también sus redadas y es una forma de extorsión y que tienen pruebas y evidencia. Esto de pruebas me consta que hay porque hemos recibido por diferentes vías todo este tipo de acciones que ha llevado a cabo la Dirección General de Migración. Recuerden que la semana antes pasada, pues yo compartía en mis redes sociales cuando se llevó a cabo una operación en Los Cocos, donde se dijo que hay un brote de cólera. O sea, no es una suposición, sino hay casos comprobados. Si destruyeron las casas de los migrantes, a las 3 de la mañana entraron y se los llevan. Y en eso también se llevan a personas con documentación dominicanos o hijos de haitianos que tienen documentos legales en la República Dominicana, ya sea residencia, ya sea permiso de estar en el país e igualmente son detenidos. Vimos en el fin de semana un estudiante que saliendo de un centro de educación superior también la detuvieron, es decir, que abarca a todo el mundo. Pues hace dos días precisamente volvió a ocurrir lo mismo ahora en el municipio de Vicente Noble, que es en la zona sur de la República Dominicana. Y para eso tenemos en línea a un líder comunitario que ha estado acompañando el caso de una de estas personas, o no solo una, pero quiero, y estoy tomando casos puntuales porque muchas veces nos dicen pongan una prueba, pongan una evidencia. Y en el día de hoy pues quiero conversar con Juan Candy, que es pastor y trabajador social que está acompañando a una familia que fue detenida por la Dirección General de Migración. Buenos días, Juan, y gracias por estar con nosotros. Buenos días, bendiciones, buenos días a toda la audiencia que nos ve y nos escucha. Ya aquí saliendo del centro de la Dirección de Jaina, acompañando a un proceso que se dio esta madrugada, la madrugada del miércoles, y aquí estamos. Juan, deme un poco de contexto de qué ocurrió la madrugada del miércoles, a qué hora específicamente y las personas a las que tú estás acompañando. Bien, primeramente, como digo siempre en la prensa, yo no estoy en contra. Se está, parece que hay una situación con el audio, si te puedes mover, no sé, para que te podamos escuchar mejor. Bueno, me escucha ahora mejor. Sí. Bien, siempre digo, yo no estoy en contra de las desprestaciones, porque los países tienen su ley migratoria y pueden ejecutar a cualquier momento, pero sí estoy en contra, bueno, estamos en contra de los abusos. En la madrugada del miércoles, sobre las 3 y 25 de la mañana, las autoridades de inmigración junto al Ejército entraron con un hecho abusivo, comenzaron a romper puertas y a hacer la deportación a este menor, a esta mujer. Se nos está perdiendo, se está perdiendo tu audio, Juan. Parece que hay un tema de conectividad y no te estamos escuchando bien. Vamos a colgar y vamos a reconectar contigo. Quédate en línea para reiterar la llamada, para tener una mejor cobertura. Pues en términos de resumen, ya que conozco parte de la historia que me pasaba la información en el día de ayer, hay una familia, dos menores de edad, un padre y una madre. Los dos menores de edad, y tengo conmigo los documentos que demuestran que tienen un documento de identidad en República Dominicana y el padre de esas menores, fueron detenidos a las 3 y 30 de la mañana en Vicente Noble. De Vicente Noble los trajeron al vacacional de Jaina. Todo el día de ayer estuvieron esperando para que se entregue a las dos menores de edad, o a los dos menores de edad que estaban junto con su madre. La madre no tiene una documentación, de acuerdo a la información que nos han dado, pero estaba con sus hijas y el padre de estas. Sin embargo, a la Dirección General de Migración se los ha llevado a todos, incluidos los dos menores de edad, sin necesidad de hacerlo. Y ahora, aparentemente, no aparentemente, la Dirección General de Migración no ha entregado a los dos menores de edad a su padre, que no lo deportaron, obviamente, porque tiene su documentación al día, y fue retenido arbitrariamente por los agentes de la Dirección General de Migración. Sin embargo, los dos menores que tienen documentación en sus actas de nacimiento, que dan constancia de que tienen legalidad en la República Dominicana, a los dos menores de edad también se ha informado que los van a deportar porque no se lo pueden entregar al padre. Una cosa insólita, no entiendo cuál es la operación o cuál es el razonamiento que están teniendo ahora la Dirección General de Migración en ese contexto, porque no solamente detuvieron a dos menores de edad que están legalmente en la República Dominicana, que tienen documentación, que junto con su padre, con el tutor también de él, que tiene documentación, y presuntamente, de acuerdo a la información que nos ha dado el señor Juan, es que le han dicho que no entregan menores de edad a hombres, o sea, que no los van a entregar a hombres, y como a la madre ya se la llevaron en la mañana, que deportaron, se llevaron unos ocho camiones, unos ocho buses de la Dirección de Migración que salió hacia Elia Espiña, la madre fue llevada en ese contexto, y entonces ahora van a proceder también a hacer lo mismo con las dos niñas. No entiendo a quién se la van a entregar allá, porque si el padre está ahí esperándolas y la madre ya la deportaron y son dos niñas que tienen su documentación, o dos niños, porque ahora tengo que especificar el género, no me enfoqué si son niño o niña, pero sí está la documentación, entonces los van a deportar. ¿En base a qué? No sé, porque ahora los van a deportar sin estar acompañados, porque no tienen ni un padre ni una madre junto con ellos. No entendemos cuál es el criterio que está llevando la Dirección de Migración en ese contexto, sin embargo, es la evidencia de los abusos que constantemente en este espacio, en otro, estamos denunciando que se están llevando a cabo por parte de las autoridades. Estas arbitrariedades, estas violaciones, que luego cuando salen en el contexto nacional e internacional, entonces en República Dominicana simplemente se dice que hay una campaña en contra del país, que hay una campaña que falsos dominicanos o dominicanos que son traidores a la patria, que en el caso de quienes hacemos esta denuncia nos dicen constantemente, entonces enalbolan ese discurso, cuando en la práctica pues tenemos acciones como esta, que son contraria a todos los protocolos, nacionales e internacionales. No estamos hablando de una cuestión meramente me da la ganaria, sino es algo claramente establecido. Y el Estado Dominicano, vuelvo y reitero, si está haciendo llamados a la comunidad internacional de que vengan en auxilio de Haití, que resuelvan el tema de Haití, porque efectivamente República Dominicana no puede cargar con Haití, no puede hacerse responsable de Haití, sin embargo, República Dominicana está cometiendo ese tipo de hechos que son repugnantes, que se rechazan en todos los contextos de la palabra, el país está perdiendo calidad para hacer ese llamado a nivel internacional. O sea, ¿con qué cara vas a decir vamos en ayuda cuando tú como Estado estás vulnerando derechos? Señor director, me pueden decir si hemos podido volver a tener el contacto con el señor Juan para tenerlo en línea. Ayer el propio, el ministro de Relaciones Exteriores, también hablaba del comercio de República Dominicana y Haití, de los recursos que esto genera precisamente a la industria nacional. Más de 1.200 millones es el comercio transfronterizo, es decir, somos dos naciones que nos necesitamos constantemente. De hecho, cuando ustedes ven que cierra la frontera es el grito, porque en las comunidades fronterizas de eso es de que se vive. Entonces, el Estado Dominicano tiene que afrontar con seriedad este tema y dejar de estar cometiendo esos abusos, dejar de estar incurriendo en estas prácticas que son violatorias a todos los derechos fundamentales, todos los derechos que en este Estado se supone que es garante un Estado de derecho, pues no se deben estar cometiendo. Es reiterativo, en este espacio hemos decidido presentar con evidencia cada una de esas situaciones que se van dando y que hemos podido documentar. Mientras las vamos documentando, las vamos presentando, porque son cuestiones visibles, son cuestiones que a todas luces se violenta el debido proceso. No hemos podido establecer contacto. Parece que hay un tema de Internet, de la conectividad con nuestro interlocutor. ¿Tenemos otra pausa? Ya en este bloque. Ya tenemos. Perfecto. Pues vamos a seguir intentando con el señor Juan, Juan Juan, pero les reitero, estas dos menores de edad que fueron detenidas con su madre y tengo en mi poder, como les decía, la documentación referente a su registro de nacimiento y su constancia de legalidad en la República Dominicana, sin embargo, fueron detenidos. Tenemos una femenina y el otro son dos chicas, dos niñas menores de edad que están retenidas por la Dirección General de Migración, fueron detenidas con sus padres. El padre tiene documentación, las dos niñas también. Su madre no tiene documentación al día. Fueron detenidos a las 3 y media de la mañana en Vicente Noble, provincia Barahona. Fueron traídas al vacacional de Jaina. Entonces, a las niñas no se les entregó a la madre. Tenemos a Juan. Juan, volvemos a conectar contigo muy brevemente porque ya se nos está agotando el tiempo. ¿Qué pasó con las dos niñas? Bueno, las niñas hicieron aquí... Usted tiene constancia desde el nacimiento. Entonces, parece que el personal de Conani no concordaron con la Facultad de Migración para entregar a las niñas a su padre porque dicen que su madre y su mamá es ilegal. Entonces, deportaron a las niñas junto a las mamás. O sea, que las niñas que tienen documentación legal también fueron deportadas. También fueron deportadas. Y el señor que está reclamando que se le entreguen es su padre. Es su padre, sí. Y tiene documentación legal en el país. Sí, él tiene documento. Bueno, vamos a seguir investigando más de este caso, Juan. Probablemente mañana podremos ampliarlo un poquito más. Muchísimas gracias por los datos que nos has dado. Por favor, mantennos al tanto de los otros que podemos conseguir con relación a este tema. Que vuelvo y reitero, vamos a poner casos puntuales, evidencias para demostrar cómo el Estado Dominicano está actuando de manera arbitraria, violatoria a todos los derechos fundamentales y a los protocolos nacionales e internacionales en este tema que tiene que ver con la migración haitiana en la República Dominicana. Por el día de hoy es todo lo que podemos compartir con ustedes. Mañana será un nuevo día, una nueva ocasión para cuando sean las 11 de la mañana. Nos encontremos aquí diciendo la cosa como es. ¡Suscríbete al canal!